¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluzay Vamos a continuar, estamos hoy en el episodio final de la segunda temporada de esta serie Lo primero es deciros que he grabado 5 episodios seguidos, ¿vale? Por si me veis exactamente igual en los 5 últimos episodios ¿Por qué me he grabado los 5 seguidos? Estamos aprovechando este mes de agosto para ir acelerando un poco la serie Si os digo que ese es el final de la segunda temporada Quedan 8 partidos para terminar la Liga Y ahora mismo podemos ser campeones Los números son esos Llegamos al último episodio con opciones de ser campeones ¿Lo vamos a ser? No lo creo Pero bueno, opciones ahí Igual que hay opciones de quedar primero, ya no hay opciones de quedar cuarto No hay opciones de ser cuartos, ¿vale? Ya como mínimo vamos a ser terceros Porque tenemos ahora mismo 28 puntos de ventaja respecto al Mallorca Y quedan en juego 8 partidos que son 24 Así que matemáticamente somos como mínimo terceros Y por tanto competiremos la próxima temporada en Europa La verdad es que es algo que estaba bastante claro Pero bueno, matemáticamente ya es confirmado eso Nos quedan 8 partidos, como decía En este momento no tenemos ningún jugador lesionado Y vamos a ir con todo a por los 8 Ya ganamos al Tenerife en el primer partido de esta última vuelta Y ahora pues vamos directos a por la Extremadura Y contra la Extremadura no íbamos a fallar Y ojo, porque parece que la final de Copa y ese doblete Han reactivado a Carlos Fernández Que por fin marca gol Que desde la lesión no había marcado Un gol de Bakaev, otro de Guaman, Gituca Y un doblete de Carlos Fernández Muy bien 1-4 ganemos a la Extremadura Para empezar hoy Bien Sin más, no Íbamos a ganar, sí Estaba claro Pero, pero Bueno, hemos ganado con 4 goles Y con un doblete de Carlos Fernández Que es un jugador Al que vamos a necesitar en este final de temporada Porque no podemos depender solo de Guaman y Gituca Que está muy bien Es una máquina Pero que necesitamos repartir un poco la responsabilidad De goleadores del equipo Lisca suba 79 de media En este momento Mejor central de la plantilla junto a Pepe Teniendo en cuenta que Pepe Tiene 38 años Es mejor Pepe Pepe es brutal Pepe es brutal Fernández se convierte en un fijo del Granada Sí, si no se hubiese lesionado Habría jugado toda la temporada Pero se lesionó Se lesionó de gravedad Y ojo Porque ahora viene el momento clave Este es un momento clave en el episodio Porque de ganar este partido Nos pondríamos segundos Y porque de perder este partido Nos podríamos olvidar De ganar la liga El empate El empate nos dejaría Con opciones de ser segundos Pero prácticamente sin opciones De ganar la liga No, solo nos vale ganar Si queremos tener opciones De ganar esta liga Solo nos vale ganar ¿Os imagináis ganar? ¿Os imagináis por un momento Que ganamos a Bayris y Sevilla Y somos campeones? Se acaba aquí la serie No, no Se acaba aquí la serie Ni Guamangituka Ni hostias Si ganamos la liga Se acaba la serie No vamos a ganar la liga Vamos a hacer el contragaje ¿Vale? No vamos a ganar al Betis No vamos a ganar a Sevilla No vamos a ganar a la liga Jugamos en el flamante Los cármenes Contra el Betis Y vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Ganamos 2 a 0 Emerson y Urti El contragaje El contragaje Hace efecto Ganamos al Betis Otra vez Otra vez Tío No, no, no Estaba yo con la coña De que quitarle a Guido Rodríguez Iba a ser clave para el Betis No, no Pues si tanto que ha sido clave Que les hemos ganado al Betis Los dos últimos partidos No, no Pues espérate Que igual se iba a ser clave Espérate que igual se iba a ser clave Acabamos Joder, que contragaje hemos hecho Brutal, eh Brutal el contragaje, tío Si yo iba a saber que tengo este poder Lo habría utilizado antes A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a hacer entrenamiento Vamos a relajarnos un momento Porque acabamos de ganar al Betis En el flamante Los cármenes Y ahora mismo somos segundos Ahora mismo somos segundos A falta de 6 partidos Somos segundos Cierto es Que nos tenemos que enfrentar a Sevilla Tan cierto como Que también se tiene que enfrentar al Betis ¿Vale? ¡Ojo! 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 Porque está la cosa Está la cosa Está la cosa Está la cosa Muy interesante Lo firmo a todos Lo firmo a todos Para meterlos en el filial Ya veremos Ya haremos bien Lo que hacemos con ellos De momento hacemos eso De momento también Hacemos otro entrenamiento ¿Qué pasa? Hay jugadores Hay un parado de selecciones Sí Hay un parado de selecciones Me han quitado El Iska Yongené Popov que está entrenando Pues ¿A quién me entreno? ¿A quién podemos entrenar? ¿Podemos entrenar a Caicedo? ¿A Urzi? No sé O a Lenko No A Lenko No me convence mucho Voy a entrenar a Urzi A Urzi Porque conociendo este juego Pues Igual le apetece lesionarme A Guamangituka Conociendo este juego Igual le apetece lesionarme A uno de mis jugadores Clave Como es Guamangituka Y como conozco el juego Pues eso Voy a entrenar también a Hayki Como se pronuncia Es que no sé como se pronuncia Todavía el nombre de este jugador Pero lo voy a entrenar Porque Es creo la posición En la que más diferencia hay Entre el titular y el suplente Así que sería interesante Subirlo Vale Me gustaría mirar el calendario Ahora en cuanto paremos Vamos a echar un vistazo al calendario Manager del mes Pues no me extraña Que me des el manager del mes Después de esa victoria Contra el Betis Claro que sí En este momento Somos segundos Pero queda de 6 partidos De los 6 partidos Confío en que vamos a ganar 5 No sé que 5 son Cádiz Las Palmas Almería Mallorca Y en la última jornada Es el Málaga Eso son los 5 Confío en que eran los 5 Vale El Sevilla-Betis lo acabo de encontrar Aquí El día 23 de abril Vale 23 de abril Nosotros jugaremos el 24 Contra el Mallorca Vale Posibilidades de que el Sevilla Se deje 6 puntos Que se tiene que dejar Para que yo los alcance Que pierda contra el Betis Ese día 23 Y que pierda contra nosotros En el enfrentamiento directo Que nos queda La opción que hay De que nosotros Acabemos Ganando la liga Son esas Porque no veo al Sevilla Dejándose un punto Contra el otro equipo Que no sea el Betis ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad Es que el Sevilla Gane al Betis Y que aún perdiendo yo Contra el Sevilla En el enfrentamiento directo Que tengamos Yo acabé segundo Que también sería Una opción muy interesante Vale Entonces Gan el Sevilla O gane el Betis Creo que va a ser positivo Creo que va a ser positivo Gan el Sevilla O gane el Betis Ahora mismo No dependemos de nosotros Lo mejor Si queremos aspirar A ganar la liga Tiene que ganar el Betis Si o si ¿Que no gana el Betis Y gana el Sevilla? Pues nos va a servir Para intentar asegurar La segunda posición Bueno de momento Nosotros ganamos al Cádiz Con gol de Berbanega O gol de Carlos Fernández 0-2 Bien Tranquilos Y seguimos igual Con las mismas distancias Porque han ganado Tanto Sevilla como Betis Pepe cae 8 semanas Uy Que feo Feo Que feo Que feo Feísimo Feísimo Tío Feísimo Pues Ongené Voy a poner Ongené Voy a poner Ongené Como titular ¿Quién ha puesto el juego Como capitán? Vanega Carlos Fernández Es de Cristal No lo sabía Acabo de entrar de esto Venga El juego ha puesto A Vanega Venga Te lo compro Vanega de capitán Si Vale Pepe se va a perder Lo que queda La temporada Y seguramente ya es La lesión que hace Ya que Pepe caiga Ya no No va a volver a ser titular En el equipo Y de hecho No sé si va a volver a jugar Con el equipo Porque mi idea es venderlo Bien El entrenamiento Aquí teníamos antes a Teníamos antes a los centrales Y voy a ponerlos Al menos a uno de ellos Voy a poner a A uno no Voy a poner a los dos Voy a poner a Lisca Y Aungene Y Popov Bueno Popov Espérate Espérate Vamos a dejar a Haiky O como se pronuncia Nuestro lateral izquierdo Lo voy a dejar entrenando Porque tiene muy poca media Y no me apetece una lesión Del lateral izquierdo Y Tiene que poner a un jugador De 69 de media Que por lo menos tenga 70 Bien Eso por aquí Seguimos Seguimos Quedan 5 partidos 5 finales Por la liga Y de momento El encuentro clave No llega Vale El encuentro clave Todavía Todavía queda para Para llegar a él De momento Hay partida contra las palmas Ganaba las palmas Vamos a por ello Vale 3 a 0 Ganamos el partido Marca Lisca Marca Maicon Marca Sila Guamangituka Dependente Estaba como Peichichi Antes he visto que Fekir lo había alcanzado No sé cómo estar ahora Rony López 21 Fekir 20 Guamangituka 21 también Bueno Pues ahí vamos Pues ahí Ahí va la cosa Un representante De cada equipo En la lucha Por el Pichichi He leído A ver A ver He leído Ongené insatisfecho Ongené insatisfecho Vale Ongené viene de jugar Dos partidos seguidos Como titular Porque En el Hace dos partidos Ha jugado Por la sanción de Lisca Y en este ha jugado Por la lesión de Pepe Y ya se va a mantener ahí Así que Ongené No sé qué me estás contando Ongené crack No sé qué me estás contando Vale El Betis Gana su partido Y todo sigue igual Yo a 6 El Betis a 7 El Betis a un momento mío Todo sigue igual Mis hombres estuvieron Fantásticos Esperáis acercaros Al primer puesto No empecemos Con esas preguntas Porque El objetivo Ahora mismo Es acabar segundo El objetivo Ahora mismo Es acabar segundo Y el objetivo Solo va a cambiar En caso de que El Betis gana El Sevilla Si el Betis No gana el Sevilla El objetivo Será acabar segundo Almería ganada Vamos A por el partido En el estadio De los juegos Del Mediterráneo 0-4 Con póker De Carlos Fernández Carlos Fernández Necesitaba un gol Necesitaba marcar En cuanto ha marcado El primero Que fue la final de Copa En el episodio anterior Se ha activado Carlos Fernández Se ha activado Ha aparecido Ha empezado a marcar Ahora mete 4 4 goles A la Almería De Carlos Fernández Póker de Carlos Fernández Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado Carlos? ¿Qué ha pasado Carlos? Carlos que estaba desaparecido Y de repente Aparece Y aparece por la puerta grande Aparece por la puerta grande Madre mía Cómo está Carlos Dos semanas fuera Guido Rodríguez Bueno Bueno a ver Ojo No, no Varinov Varinov No te enfades Varinov No te enfades Porque pasas a ser titular Aquí Varinov No te enfades Que vas a ser titular Bueno pues Baja Baja Guido Rodríguez Que bueno Ha afectado Claramente más al Betis De lo que creo que me puede afectar A mí Perder dos partidos A este jugador Bueno Perder dos partidos O perder ya para lo que quede de temporada Porque hayan tres partidos Tampoco Tampoco es mucho más Todo sigue igual Una jornada más Y la siguiente Es la jornada clave La siguiente Es la jornada En la que se deciden cosas Es la jornada En la que Sevilla Y Betis Se enfrentan entre ellos En el pit 4 Lo vamos a ver ya El resultado El Sevilla gana El Sevilla gana Y el Sevilla es campeón El Sevilla es campeón Porque tiene Nueve puntos de ventaja A mí me quedan Nueve puntos en juego Pero no Es que no puede ser No puede ser Porque Aunque uno de esos dos partidos Sea contra mí Y ganándole yo al Sevilla Pues oye Le recortaría tres puntos Quedaría otra jornada más Donde el Sevilla Se va a enfrentar al Cádiz Y No veo al Cádiz ganando No veo al Cádiz ganando Vale Ya está Oye Hemos llegado Bueno, bueno A ver, a ver Matemáticamente Todavía podemos ser campeones Si ganamos este partido Vamos a llegar A la penúltima jornada Se dice pronto Vamos a llegar A la penúltima jornada Con opciones de ser campeones No está mal No está mal No está mal Incluso podríamos llegar A la última jornada Con opciones de ser campeones En caso de ganar a Sevilla Eso ya Es bastante complicado Pero podría darse Bueno, vamos a seguir Llenando nuestro equipo filial No Tampoco hay mucho que salvar de aquí Un par de jugadores A ver, hay algo por aquí Que no me sirva Sí Sí A ti te voy a subir al primer equipo Pero te subo para venderte A ti también A ti también Vale Ya hemos hecho sitio Y de aquí Te salvo a este que es bueno Te salvo a este Y estos tres Te los quedas tú si quieres Voy a poner transferibles A estos jugadores Que acabo de subir El próximo partido es crucial Sí, bueno Sí, es crucial Sí Sí Bueno, lo bueno La victoria de Sevilla Lo que nos permite es que Van perdiendo con Sevilla Podamos ser segundos Si no fallamos En los otros partidos que tenemos Que no deberíamos Y eso pues está Está bastante bien Estos tres que acabo de subir Transferibles Tienen mal potencia Los tres Lo hemos visto Y ahora Toca el Mallorca Toca el Mallorca Un Mallorca Que bueno Dejó de ser rival hace tiempo Le sacó casi 40 puntos Eh Qué más Qué más que dijo Diga Creo que no hace falta decir Nada más de Mallorca Fue un baño más En el lateral derecho No me gusta a mí esto No me gusta mucho eso Pero vale Ganamos el partido 3 a 1 Carlos Fernández Que sigue apareciendo Barino Que también lo hace Va a caer Que se lesiona Y con esta victoria Llegamos A la penúltima jornada de liga Con opciones De ser campeones Y con cuatro puntos de ventaja Respecto al Benis Lo que nos permite una derrota Hombre De ganar ahora el Sevilla Quedaríamos muy cerca De ser campeones De ganar ahora el Sevilla Quedaríamos muy muy cerca De ser campeones Pero no lo vamos a conseguir No lo vamos a conseguir Necesitábamos que el Benis ganase El Benis ha perdido Y bueno Pues el objetivo pasa De intentar ser campeones A ser segundo Que no es un mal objetivo Ni mucho menos No esperaba Acabar segundos esta temporada De hecho vamos a acabar segundos Tío es que vamos a acabar segundos Por Guido Rodríguez De verdad es que Hemos pasado de no ganar En seis partidos al Benis Sumando los cuatro De la anterior temporada Y los dos primeros de esta A después del fichaje De Guido Rodríguez Ganarle los dos Que hemos tenido Es que ha sido un cambio brutal Ha sido un cambio brutal Y bueno pues No sé hasta qué punto Ha influido ese fichaje Pero Los datos ahí están Los datos ahí están Ha sido fichar A Guido Rodríguez Y el Benis se ha caído Contra nosotros al menos También contra el Sevilla Porque el Benis ha ganado Partidos al Sevilla Iván Fauria El de Riziti Ciento cinco Tío tiene ciento veinte de valor Págame Dice ahí el juego Ciento treinta y cinco Pues ciento treinta y cinco Tío Págame ciento treinta y cinco Y te lo vendo Y aquí ¿Qué pasa? Estoy completamente Reocuperado Me lesioné golpe la pierna Y espero que vuelva a ponerme En el equipo Para el partido de hoy Le debemos mucho A Guido Rodríguez Le debemos mucho A Guido Rodríguez Debería ponerlo Ganaréis esta vez No lo sé Venimos a empatar Dos veces seguidas Contra el Sevilla Dos a uno ¿Crees que la moral del rival Puede estar flaqueando? No a ver Venimos a buena racha Pero es el Sevilla Está a nada De ser campeón Está a un punto de ser campeón Empatando el partido Es campeón El Sevilla empatando No es el partido Es campeón de Liga Vale Pues Solo me queda ver La duda de Guido Rodríguez Guido No puede ser No puede ser Guido Te voy a poner en el banquillo Si el segundo entrenador Te quiere sacar Que te saque Pero Guido No está para jugar Guido Nos ha tardado mucho Entiendo que es un partido Muy importante Que quieres jugar Que nos estamos jugando A la Liga Pero no puede ser No puede ser No puede ser Guido No puede ser Vamos a enfrentarnos A Sevilla En casa En el flamante Los cármenes Apurando nuestras últimas opciones De ser campeones A dos jornadas Del final Matemáticamente Podemos ser campeones En el final Granado de Sevilla En el flamante Los cármenes Después de empatar Tónguez Contra Sevilla Y hasta aquí Llegó el sueño Hasta aquí llegó el sueño A ver Aún ganando el partido No habríamos sido campeones Porque Sevilla Va a ganar el Katic Pero oye Opciones de ser campeones Hasta la penúltima jornada El objetivo Para la siguiente temporada Será que esas opciones Llegan hasta la última jornada Y quizá Acabemos ganando la Liga Guamangituka Que no podía faltar En el momento clave Carlos se ha caído Y ha aparecido Guamangituka Que no estaba apareciendo demasiado Pero En el momento clave Ha aparecido Y ojo Que habíamos empezado ganando El partido En el minuto 3 Después del tratado Lío del Torres Y en Mesiri Ha confirmado La remontada de Sevilla Que nos gana En el flamante de los cármenes Y que nos deja Segundos Nos deja segundos Ha faltado una jornada Segundos Ha faltado una jornada Ojo Que no se nos líe Ojo Que no se nos líe Málaga Málaga Que no se nos líe No quiero acabar terceros Málaga No quiero acabar terceros No Vamos a acabar terceros Es que no puedo confirmar No vamos a acabar terceros Porque Igual si acabamos terceros Pero no, no, no Vamos a confiar Vamos a estar Confiantes Confiantes Como diría Cristiano Ronaldo Vamos a estar Estoy confiante Estoy confiante En En ganar al Málaga Y en acabar segundos Por delante del Betis Ahora mismo El objetivo Es así Sancionado a Nguene Que se perderá Las siguientes jornadas Por acumulación de tarjetas Vamos a avanzar Rodríguez Sustituido Tras su baja Por lesión Ha salido desde el banquillo No, ni me he fijado La verdad La verdad Que ni me he fijado Dimitri Barinov Quiere un traspaso Bueno La valoración de manager Me está bajando Por culpa de Barinov Barinov Te podrías estar quietecito Te podrías estar quietecito La verdad Barinov De verdad La temporada espectacular Que estamos haciendo Y ahora Porque Barinov Se quiere ir Me lo vas a poner En rojo Pues no, tío Las cosas no son Sí, las cosas El Betis Alhanato Ha jugado antes que nosotros No sé por qué Si hay un juego Si está en un juego La segunda posición No sé por qué No se juega En horario unificado No lo sé Pero vale Si ganamos al Bálaga Somos segundos Las cuentas son muy fáciles No nos vale empatar Y por supuesto No nos vale perder Guido Guido Ya te vas a quedar fuera Ya va a jugar Barinov Ya que juegue Barinov Jugamos en la Rosaleda Con Popov En el centro de la defensa Al final Con Popov y Lisca Por la sanción de uno Y la lesión de otro Barinov En el medio centro defensivo Málaga Granada La Rosaleda No fallemos No fallamos Y somos segundos Acabamos esta segunda temporada De la Liga de la Uca En segunda posición Es un paso Importantísimo El que acabamos de dar En esta temporada Con dos partidos Señalados Que son las dos victorias Frente al Betis Dos victorias Y dos derrotas Frente al Betis Lo que deja Un balance igualado Y contra el Sevilla Han sido dos derrotas Y dos empates La pasada temporada Conseguimos ganar Uno de los cuatro partidos En Sevilla Esta temporada No ha sido así Pero aún así Hemos conseguido Dos empates Que no está mal Y hoy hemos competido Muy bien Esta liga Y esta temporada 90 puntos 90 puntos 90 puntos Nos acabamos sumando A 9 del campeón Que no ha llegado A 100 No sé si La pasada temporada No sé si llegó a 100 El Sevilla 0-3 al Cádiz Era evidente Que iba a ganar Era muy evidente Que iba a ganar Bueno Lo dicho No sé si la pasada temporada Se llegó a A 100 puntos Pero esta temporada Se ha quedado 99 Un Sevilla Que ha empatado Tres partidos Y ha perdido uno Dos de esos empates Son contra nosotros Una derrota Contra el Betis Seguro Y el otro empate Pues no sé si es el Betis O eso Bueno La liga acaba así Con Extremadura En última posición Cádiz Las Palmas Tenerife Almería Y Málaga Cerrando la No Almería cerrando La parte baja Bueno Esto se dividiría En bloques ¿No? Sí Más o menos Se dividen en bloques Bueno Sí, sí Tenemos a la Extremadura Que va por su cuenta A 17 puntos Muy lejos Del Cádiz A 11 Y después digamos Que hay un bloque ahí Entre Málaga y Cádiz Porque del Cádiz Al Málaga Hay 9 puntos Solo Que al final Es lo que hay Demi al Sevilla 9 puntos Entre Cádiz Y Málaga Con Las Palmas Tenerife Y Almería Por medio Después el Mallorca También hay aislado 12 puntos Por encima de Málaga Y a 40 Del Betis A 40 puntos Es que Es que mirad Un momento de la clasificación Que hay 40 puntos De diferencia Entre una posición Y otra 40 puntos 40 puntos Wow Es que No sé si alguna vez He visto yo Una diferencia de puntos Tan bestia Entre dos posiciones Que no estoy diciendo Del primero al último Estoy diciendo Del tercero al cuarto 40 puntos Entre uno y otro Es una locura Es una locura Bueno Mallorca 49 Después Y después Los tres primeros Nos hemos quedado En 10 puntos Entre nosotros Betis 89 Y nosotros 90 99 El Sevilla 21 goles en contra En 36 partidos 98 Favor Equipos más goleadores De la liga 77 La diferencia de goles No tenemos la mejor Diferencia de goles Que se la lleva el Sevilla Con 82 Eso es lo que nos ha dejado La liga La copa Fue uno de los campeones Y en Europa No voy a mirar Porque no me interesa Demasiado Porque nosotros No estamos ahí Podemos ver el tema Goleadores Al final Al final Fekir Tío Al final Fekir Es que la explosión Final de Carlos Fernández Le ha quitado goles A Guamangituka Esa explosión Final le ha quitado goles Además Mirad Fekir ha jugado Los 36 partidos De liga Guamangituka Solo 31 5 partidos Menos Si hubiese jugado 5 partidos más En esos 5 partidos Con que hubiese Hacer ganado 2 goles Ya mínimo Habría empatado A Fekir Una pena Pero por promedio Por promedio El mejor ha sido Carlos Fernández Con 15 goles En 20 partidos Por promedio El mejor de lejos Ha sido Carlos Fernández Que si no se hubiese Perdido toda la temporada O gran parte De la temporada Media temporada Ha jugado 20 partidos De 16 Si no se hubiese Perdido esa media temporada Quizá Habría estado más arriba Y quizá Habría sido El pitch de la liga Bueno Buenos números De todas formas También Bakaev ha marcado 15 goles en liga Cabrán ha marcado 9 Cabrán que estuvo Mucho tiempo De delantero Maiko ha marcado 7 goles En asistencias Los dos que más Bakaev y Maiko Poderos nuestros Vanega Para el que ha marcado 7 asistencias Oalenko 6 5 para Kanga 5 también para Juan Luis Duca Por supuesto En porterías Sin batidas El que más Backlitz Con 23 en los 36 Partidos jugados 13 para Luis Silva Y para el portero Suplente Maximenko 5 en 6 Muy bien A varillas 7 para Emerson El Iskia Con 5 Por ahí Un genio con 4 Vemos No Nadie más Y en rojas 3 jugadores expulsados Bañaman Popov Y Emerson Dos de los expulsados Suplentes En fin En la copa Bueno Los números de la copa Por aquí Rápidamente Y en Europa League ¿Cómo han quedado al final Mis goleadores? Recuerdo que no iba mal Guaman y Tuka 7 goles en 10 partidos Está bien Porque al final Pulisic es el que va a llevar Y ya me ha marcado 11 Son 4 más Solo Habiendo jugado más partidos Claro Bueno Pues ahí Ahí queda En asistencia No sé si teníamos a alguien No veo nada En tarjetas a lo mejor No En rojas tampoco No Pues no No parece nada No Pues nada Pues Esto eran porterías Inmatidas Por cierto Porterías Inmatidas Ah sí Se parece Ruiz Silva 3 en 9 Bueno Esas son las estadísticas En las diferentes competiciones Vamos a ver ahora Las estadísticas generales En la temporada Bueno Primero vamos a ver las del equipo Y luego vamos individualmente Las de los jugadores Yo creo que para esto Es mejor colocarme arriba Sí Y por aquí vamos a ver Pues Dieciséis avos De final de la Europa League Caímos contra las brujas Una eliminatoria fea Yo creo que Yo creo que tendríamos Que haber pasado Creo que tendríamos que haber pasado El AES Sports Cup Pues hemos sido campeones Hemos sido campeones Creo que no hay super copa Aquí en esta En esta liga Así que bueno Aunque seamos campeones de copa No disputaremos ningún título más Que estos mismos tres Y por último Tenemos el La liga Liga donde hemos sido segundos Gran temporada de la liga Siendo segundos Por delante del Betis En cuanto a números 54 partidos 39 victorias 5 empates Y 10 derrotas 129 goles a favor Y 38 en contra Si comparamos con la temporada pasada Pues son 3 derrotas menos Son 2 empates menos Y son 8 victorias más En 3 partidos más También Hemos marcado 28 goles más 10 por 1 en la anterior 129 ahora Y hemos encajado 12 goles menos Hemos sido en general Pues mucho mejores Mucho más competitivos Que la pasada temporada Eso es lo que nos deja Esta temporada Vamos a ver Por último ya Las estadísticas de los jugadores Y con eso dejaremos El episodio de hoy Como ya sabéis Pasamos Uno a uno Por si alguien quiere ver Estadísticamente Como ha sido Tal jugador Pues lo puede ver Y nada Gran temporada Grandísima temporada En Europa quizá No tan bien Creo que en Europa Podríamos haber hecho Bastante más Esa eliminatoria Contra brujas Ha sido fea Ha sido fea El eliminatoria Contra brujas Yo creo que Que merecíamos Claramente más Tendríamos que haber pasado Pero bueno Temporada muy buena En general Y Segundos Segundos en liga No esperaba acabar segundos Para nada Para nada Pero lo hemos conseguido Y eso Me alegra muchísimo Y el objetivo Para la próxima temporada Será como mínimo Acabar segundos Y a partir de ahí Viendo el presupuesto Que nos den y todo eso Pues veremos Que plantilla podemos armar Los goles Wamangituka 32 goles En esta temporada Espectacular Espectacular Nuestro Extremo izquierdo 20 goles Para Bakaev Muy buena temporada También de Bakaev Ojo Y 19 Para Carlos Fernández Que a pesar de haberse perdido Muchísimos partidos Ha marcado muchísimos goles 19 goles Para Carlos Fernández 19 goles En 25 partidos Es que Bakaev Ha jugado 49 Va a caer en 47 En 25 19 Son números muy muy buenos De Carlos Fernández Que hasta que lo active Yo en la final de copa No estaba marcando en simulación Y de repente Empezó a marcar Que si 2 Que si le metió Pueda a Medilla Que si no sé qué Increíble Que ahora 11 goles Que ha venido a 11 También Maicon con 7 Y en asistencias Bueno Vemos que Solo hay un jugador Que haya conseguido Las dobles figuras Que es Bakaev 20-15 20-15 Participación en 35 goles Bakaev Poco se habla de Bakaev Pero Pero ojito Ojito Bakaev Ojito Bakaev Que ha hecho cosas También muy importantes Y Wamanituka Que ha participado Prácticamente en 40 goles Increíble También si las Wamanituka simulan Bueno En cuanto a asistencia Decía Va a caer 15 Maicon con 10 Otro para Gavanega Kanga Wamanituka ya con 7 Y por último Las porterías a 0 22 para Guido Rodríguez Pero Guido Rodríguez Ha jugado muchos partidos En el Betis Eso es que Tengo en cuenta En fin Esto es lo que nos deja La temporada Esto es lo que nos deja Esta segunda temporada De la Liga Andaluza Yo espero que os haya gustado Espero que Si es así Pues dejéis un like En este vídeo Dejéis un like En este episodio Por esta temporada Tan buena que hemos tenido Con el Granada Y dentro de unos días No sé cuándo Porque no sé cuándo Voy a subir este vídeo Pero bueno Dentro de unos días Tendremos el siguiente episodio Será en directo Y será comenzando La tercera temporada De la Liga Andaluzada Temporada ya De intentar asaltar El liderato De intentar ser campeones En esta liga Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós 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 Adiós